Música Me duele ver que sigue ciega por él Que lo conozca hasta un poquito Y lo presentes en tu familia Con el amor de tu vida Y que tu ex no lo recuerde Que no me recuerde Me duele ver que te desvives por él Y hasta le pones a la mitad Que no funcione su personaje Que se distraza el amoroso Y que tu ex no lo recuerde Que no me recuerde Me duele ver que lo definas como lo mejor ¿De dónde estás? Esa esunfidez No se maneja un tonto Te pongas a su pie Se duele a ver en el objeto que te convirtió Seguramente te lo van a pasar Tú fuiste ese objetivo cuando salió a cazar Miro tus ojos y me ves feliz Y tu mirada no sabe Que tiene caso condenar así Si no me amas es mejor Desde ese tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría curar Cuanto te quise y te quiero todavía Y mirar Adiós mi amor Me voy de ti Esta vez para siempre Mieres mi marcha atrás porque sería fatal Adiós mi amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me desiste creer Como me duele perderte Me designa de olvidarte Porque me fallaste Música Música Desde ese tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría curar Cuanto te quise y te quiero toda mi vida Adiós mi amor Me voy de ti Esta vez para siempre Mieres mi marcha atrás porque sería fatal Adiós mi amor Adiós mi amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me desiste creer Como me duele perderte Voy en el signo de olvidarte Pues en que me fallaste Que me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste ¡Gracias!